Música Pues ya estamos de regreso para dar inicio a nuestra tertulia de economía y esta noche están con nosotros don Roberto Centeno, muy buenas noches don Roberto Muy buenas noches don César Y don Juan Ramón Rayo, muy buenas noches Muy buenas noches Bueno, parece ser que Rodríguez Zapatero va a dejar el anuncio de la subida de impuestos a Rubalcaba Yo ayer me enteré, gracias a Cándido Méndez, de que se anuncia en los veranos que van a subir los impuestos pero luego en septiembre los bajan, cosa que no me ha sucedido nunca, pero él lo dijo España tiene una posibilidad de quiebra del 20,8%, tengo que decir que yo cuando lo he visto me ha inquietado mucho pero luego me ha recitado los que están delante para quebrar don Lorenzo y en fin, algo más sosegado me he quedado y Triché, o como usted dice, San Juan Triché, nos va a subir los tipos de interés No, no, nos ha subido ya Nos ha subido, exactamente, nos sube Bueno, pues yo les dejo estos temas sobre el tapete, ya lo saben ustedes añadan lo que quieran, descártense de lo que les parezca y empezamos a jugar Vamos a ver, pues yo qué quiere que le diga, acabo de leer esto que nos ha preparado don Lorenzo y me he quedado absolutamente estupefacto en un primer momento y luego estoy con una mala milk que no se aclara Es que fíjese usted lo que dice, lo que dice este irresponsable, este insensato de zapatero A ver Dice el tío, estábamos gastando a crédito el futuro en lugar de producirlo Estábamos gastando a crédito el futuro en lugar de producirlo Se refiere, naturalmente, a las hipotecas Y este miserable Que ha despilfarrado el dinero de España No el de las hipotecas, donde al fin y al cabo han sido una serie de personas físicas, de familias Que lo han hecho, que se han equivocado Que precisamente porque él no había ejercido el control que debía a través del Banco de España Miento Había impedido al Banco de España que ejerciera el control debido Pero bueno, esto que dice ahora es que no hay por dónde cogerlo Pero cómo tiene este tío la santa cara, la desvergüenza De tomarnos el pelo, de decir tal barbaridad Cuando es él quien ha dilapidado literalmente el dinero de España Gastándoselo en lo que no tenían Sus autonomías han dilapidado el dinero a carretadas Un dinero que no tenían, su futuro Pero vamos a ver, señor Zapatero ¿Qué me dice usted del ave de Castilla-La Mancha? Donde ha despilfarrado 3.500 millones que no tenía ¿Qué me dice usted del ave a Valladolid? ¿Qué me dice usted del ave que quiere hacer pepiño a Galicia? Es que, explíquemelo usted Porque vamos, es que no hay por dónde cogerlo Mire usted, señor Zapatero, váyase de una santa vez Es bien cierto, es bien cierto Y ya lo dicen algunos de sus últimos leales Que la gente en el Partido Socialista Dice que no ha tenido nada que ver con usted Y los que no lo pueden negar Sí, ahora todos pasaban por allí No, efectivamente Y los que no lo pueden negar Lo que dicen es que les ha engañado Le están tratando a usted como un apestado Pero es que esto no es suficiente Para que pague usted el daño que ha hecho a esta nación Que la ha arruinado usted Y que venga ahora y tenga la santa desvergüenza De decir que han gastado los españoles No, usted no Que han gastado en las hipotecas su futuro Y un dinero que no tenían Mire usted, señor Zapatero, es que no tiene pase No tiene usted vergüenza Pero es que no hay por dónde cogerlo Y volviendo al tema de las hipotecas Lo he dicho aquí y lo reitero Los inspectores del Banco de España A mediados del año 2006 Antes de que empezara toda esta catástrofe Lo alertaron clarísimamente Y el gobernador del Banco de España Y su vicepresidente económico Y usted mismo Se fumaron un puro con el informe de los inspectores Y usted impidió que el Banco de España Tomara las medidas adecuadas Que eran su obligación Porque según usted jugábamos en la Champions League Y cuanto más se endeudaran los españoles Más ricos serán Mire, lo que ha dicho hoy Verdaderamente es que no tiene perdón de Dios Bueno, no tiene perdón de Dios Otra serie de cosas que son peores Como haber metido a la ETA A una banda terrorista en las instituciones Y haberle entregado Guipúzcoa Eso es peor todavía Pero verdaderamente, señoras y señores Es que a pesar de todo No nos merecemos a este tipo Aunque hay 11 millones de Cerebraux Que han votado a esta cosa Que ahora nos dice Que ahora nos dice lo que nos dice Que es que hemos despilfarrado nuestro futuro Pero será cara dura a este tío Bueno, yo cedo la palabra Porque si no me temo que me voy a exceder en mi vocabulario Lo que no está en los escritos Sí, es que realmente solo tenemos que plantearnos Ahora mismo Quién es el principal deudor de este país Y el principal deudor Con muchísima, muchísima diferencia Son las administraciones públicas Empezando por la administración estatal Y también las autonómicas Que ahora pasan a estar gobernadas Mayoritariamente por el Partido Popular Pero hasta hace nada Y también ayuntamientos como el de Madrid Y también ayuntamientos como el de Madrid También gobernados por el Partido Popular Hasta hace nada Muchas de ellas De hecho las que tenían más deuda Por ejemplo Cataluña o Castilla-La Mancha Estaban gobernadas por el Partido Socialista Entonces, ha sido por este exceso de endeudamiento Del sector público Por el que cada pocos meses Nos están situando Ahora con un 20% de probabilidades El otro día vimos que las casas de apuestas de Inglaterra Hablaban de una probabilidad casi cercana al 100% Es decir, la misma probabilidad De que Betel gana el Mundial De que podamos quebrar Y por eso ahora sale Zapatero Con que Rubalcaba tal vez Nos va a subir los impuestos Después de las elecciones Que es cuando hay que empezar a tomar Las malas decisiones Porque si las anuncian mucho antes Perden las elecciones Y es que, por desgracia La mentalidad socialista e intervencionista De esta gente Es un partido socialista Y por tanto un partido Con poco apego Y con poco respeto a la propiedad privada Lo que les lleva no es A apretarse el cinturón No es a reducir gastos De la administración pública No es a intentar cuadrar las cuentas Para no gastar a crédito El futuro que no han producido Porque el Estado no produce nada Lo coge por la fuerza O lo toma prestado Como está haciendo ahora Sino que, como digo Va a tomarlo por la fuerza A través de subidas de impuestos Pues bueno Hoy también hemos conocido la noticia De que las administraciones públicas Podrían ahorrarse Alrededor de 13.000 millones de euros Si actualizaran contratos de la luz Etcétera, etcétera Es tremendo Es decir 13.000 millones de euros Que es algo así como El 10% O 15% Del déficit Que tenemos Por no tomarse en serio Sus responsabilidades De economizar recursos Que eso es la economía Y por eso nos van a seguir Sablando impuestos En la siguiente legislatura Que es lo que Bueno Si ganan las elecciones Que es lo que les gusta Lo que les motiva Y al fin y al cabo Por lo que Tienen creado un partido Que es para Manejar cada vez más recursos De la sociedad Y que ella no pueda manejarlos Quienes nos han empobrecido En los últimos años Quienes han hecho Quebrar O han abocado A la quiebra A este país Han sido las administraciones públicas Las administraciones públicas Especialmente A las socialistas Efectivamente Como dice Zapatero Gastando Hoy Un Un dinero Que no tenían Bueno Han mencionado Don César A Gallardón El primer despilfarrador Del reino En porcentaje De su PIB Porque si no Naturalmente El primer despilfarrador Del reino Es Zapatero Y No sé si Han comentado O ha llegado aquí Pero ya Algunos Periódicos digitales Se han hecho eco De una cosa De Esperanza Aguirre Que ha tenido Una gracia tremenda Por si acaso Algunos no lo han oído Esperanza Aguirre Ha coincidido Con Gallardón Y con el presidente Del BBVA En una historia Del BBVA Esta mañana Y cuando Se suponía Lo de se suponía Lo pongo entre comillas Que el micrófono Estaba cerrado Porque yo estoy convencido De que Esperanza Aguirre Sabía de sobra Que estaba abierto Le ha dicho Me parece mucho Pero bueno Prosiga Prosiga Le ha dicho Ha dicho A micrófono cerrado Entre comillas Dice Hombre Alberto He leído En los periódicos Que te vas a gastar 26 millones De euros En no sé qué historia Dice Que suerte Tienes de tener Tanto dinero Porque yo no tengo Un puto duro Ha sido peor Y le ha dicho 25, 30 Es verdad Y entonces Gallardón le ha dicho De momento De Bueno O sea Todavía es peor Todavía es peor Todavía es peor Que no ha aparecido Ningún policía Para esposar A Gallardón Que yo creo Que es lo que tendría Que haber sucedido En ese momento Y le ha dicho De momento Y entonces La otra Le ha dicho Pues qué suerte Tienes Porque nosotros No tenemos Un puto duro Es una cosa tremenda También es verdad Que evidentemente La Comunidad de Madrid Tiende a no endeudarse Y el Ayuntamiento de Madrid Es una deuda Ya O sea Es Deuda Me preguntan Mientras clavas en mí Yo siempre hablo De los De los 11 millones De descerebrados Que han permitido Que Zapatero Se haya hecho cargo Por segunda vez Del gobierno de España Que hay que estar Descerebrados Porque bueno La primera vez todavía Pero la segunda Pero claro Qué decir De aquellos madrileños Que tan De forma tan Absolutamente irresponsable Han votado a Gallardón Dirán ustedes Hombre No vamos a votar Alisabeski No Por supuesto que no No digo tal cosa Por Dios Pero tenían ustedes Otra alternativa El candidato de UPyD Es un tipo formidable Que lo primero que ha hecho Es decir Que no quiere coche Oficial Ante el escándalo De los diputados De derecha De izquierda Y semipensionistas Que han dicho Pero bueno Pero este hombre Ha enloquecido Cómo no va a querer coche Si nosotros necesitamos coche Oficial Bueno Señoras y señores Este es Gallardón Y Gallardón Si le dan Mucho tiempo todavía En el ayuntamiento A los madrileños Que ya nos está Friendo a impuestos Porque ojo Este señor Ha empezado A subir el IBI Y ha dicho Que lo va a doblar En los próximos seis años Es decir Que les va a subir A ustedes el IBI El impuesto De bienes inmuebles Que es una salvajada ya Lo está subiendo Una barbaridad Y además Sin haber retocado Mejor dicho Habiendo aceptado Las subidas Que se han hecho De la valoración Catastral Cuando los pisos Valen hoy Un 30% menos Es decir Que la golfada Del señor Gallardón Con los madrileños Es que no hay por dónde Cogerla Pero bueno Muchos de los que me están Escuchando Le han votado Ustedes sabrán Lo que han hecho Así que ahora No se quejen Sobre todo Cuando les lleguen Los recibos del IBI Y cuando les abrasen A impuestos Porque Zapatero Digo perdón Gallardón Tiene un grupo De personas Que están dedicados Solo y exclusivamente A ver Cómo pueden expoliar Más a los madrileños Es que normalmente Uno de los grandes defectos Que tiene el endeudamiento A la hora de controlarlo Es que No me lo diga ahora Don Juan Ramón Me lo cuenta Cuando regresemos De la publicidad Regresamos Enseguida Bueno pues ya estamos De regreso Don Juan Ramón Estamos En fin Impacientes Bueno sí El recurso Al endeudamiento Tiene dos problemas A la hora de limitarlo Uno es que El gobernante Que se suele endeudar No suele ser el que Luego tiene que pagar La deuda Porque ya Pues ya se le ha jubilado Ya se ha ido Ya está en otro sitio En el caso de Gallardón Parece que va a ser así Porque todo indica Que por desgracia Va a estar en el próximo gobierno Y se habla incluso Del ministro de Fomento Que ya será como Dar rienda suelta A sus imaginaciones Más calenturientas Y luego El otro problema Es que El ciudadano Como Mientras se recurre a la deuda Se va gastando Y no se va pagando También suele tolerar más Que el político En lugar de subir los impuestos Gaste Vía deuda El problema es que Ahora Como los mercados Muy saliamente Ya han decidido Que no es muy conveniente Ni muy razonable Que nos sigan prestando Sin límite alguno Parece que A los pocos meses O a los pocos años De haber gastado la deuda Ya inmediatamente Hay que empezar a pagarla Subiendo impuestos Y eso Debería servir De elección a los ciudadanos Para que aprendan Que aunque no se suban Los impuestos Hoy y se empiece a gastar Los políticos Que despilfaran Y que se endeudan Masivamente Y que dejan Una carga muy pesada De deuda a sus espaldas Son los que en el futuro Ellos o sus sucesores Les van a hablar Muy duramente Impuestos Y en el caso de Madrid Lo estamos viendo Y en el caso de España Lo vamos a ver Ya sea A través de Rubalcaba O si Rajoy No parece O no adopta Una posición Muy dura A la hora De reducir el gasto Lo veremos también En el caso de Rajoy Bien Vamos a ver Has dicho una cosa Y yo quisiera Apostillar Efectivamente El señor Gallardón Lo que pretende Probablemente Digo yo Asesorado Por sus Amigos Constructores Grandes constructores Del parco Del Real Madrid Es que A lo que pretende Es que le haga Ministro de Fomento Dios nos ampare O sea Porque entonces Ya este país Si que no levanta cabeza Bueno Yo espero Espero Que el señor Rajoy No cometa La barbaridad De dejarle A este campeón Del despilfarro El ministerio Más gastador De todos los ministerios Gastadores Del mundo mundial Porque si es así Pues puede ocurrir De todo Ahora Yo me pregunto ¿Por qué Narices querrá Se lo pregunta a usted Don César Fíjese ¿Por qué querrá Gallardón Estar en el ministerio De fomento? Usted me lo pregunta Como si fuera Una trampa saducea A ver si yo caigo en ella Más o menos Básicamente Pues ya puede ir Esperando sentado Entre otras cosas Porque usted Me pregunta Sabiendas De lo que yo pienso Al respecto Que creo que es lo mismo Que piensa usted Básicamente Básicamente Bueno pues Cuánto me congratulo Porque es usted Persona inteligente Informada Pues Verdaderamente Verdaderamente Es que el tema No hay por dónde cogerlo Pero luego Cojo otra cosa Que acababas de decir Los 13.000 millones De que no se ahorran Por una mala gestión Pero cuando leemos La letra pequeña Vemos que Un servicio Que es el servicio De limpiezas Resulta Que Según Unos análisis Que se han hecho De una consultora Se está pagando De media Un 20% más De lo que debería pagarse Y señoras y señores Las comisiones Que tiene que haber Ahí metidas Se las pueden imaginar Ustedes Explíquenme A ver por qué Aquí Es a lo largo Y a lo ancho De España Porque son Tanto tirios Como troyanos ¿Por qué narices Contratan un servicio De limpieza Donde hay Una Una Digamos Una competencia Porque claro No estamos hablando De tecnología punta Estamos hablando De algo muy sencillito Dice bueno Porque tiene que haber Unas comisiones Absolutamente increíbles Y lo primero Que se me ocurre Es que empecemos Que se empiece Por la Fiscalía General Del Estado Y por anticorrupción Que para eso Les pagamos el sueldo Que empiecen a analizar Este tema Y que manden auditorías A las empresas Que o casualidad Casi siempre son las mismas Las que hacen Los servicios de limpieza Que son algunas empresas Importantes Y señoras de este país Que se han llevado dinero A carretadas Con por ejemplo Las energías renovables Y otras muchas cosas Bueno Que investiguen Y que hagan auditorías Esta gente Porque Señoras y señores Se están llevando Se están llevando crudos Miles y miles De millones Cuando resulta Que ahora A los funcionarios Les están pagando La mitad Un 45% o menos De la paga De la paga De extra de julio Cuando a las Han pegado Un recorte Tremendo A las pensiones Cuando no las van a actualizar Cuando las van a dejar caer Y cuando están ahogando A la clase trabajadora Señores No pueden ustedes Estar despilfarrando 13.000 millones Donde por lo menos En la parte En la luz Y en el gas Por supuesto que no Porque son grandes empresas Las que lo hacen Eso es pura desidia Pero en el caso De las limpiezas Que estén pagando Un 20% de más Bueno Es que eso Y nunca mejor dicho Huele fatal Pero claro Si a esos 13.000 millones Suman ustedes Como Ha demostrado Un estudio reciente Que hizo UPyD Sobre el despilfarro autonómico Es que Solo por los solapes Por las repeticiones Por las redundancias Entre administraciones Se están despilfarrando 32.000 millones de euros Sumen ustedes 32.000 millones de euros Más 13.000 Esos son 50.000 millones De euros Señoras y señores Eso es el 5% Del PIB De este país Bueno Es una vergüenza Que la sanidad No tenga Para pagar las medicinas Que los hospitales No tengan ya casi Para meter a los enfermos Ahí Porque deben 15.000 millones Y estos tíos Despilfarran Despilfarran Literalmente 50.000 millones En cosas redundantes Y en mala gestión Otra cosa Yo personalmente Estoy convencido De que si todo el dinero Que ha ido desapareciendo Son cantidades Como el Himalaya Hubiera quedado En los bolsillos De las empresas De las familias Y de los particulares Bueno En este país Viviríamos como los alemanes Pero como los alemanes De Mallorca Exactamente Y yo estoy también convencido Vamos Eso no hace falta No tengo duda alguna Porque Todo esto Estos 50.000 millones Señoras y señores Son antes De empezar A hablar De el despilfarro Autonómico Antes de empezar A hablar De los coches oficiales Antes de empezar A hablar De las televisiones Antes de empezar A hablar Con los 3.300.000 Funcionarios Empleados públicos Perdón Entre Empleados públicos Directamente Y asesores Antes de empezar A hablar De los Mil y pico Mil seiscientos Asesores de Gallardón Antes de empezar A hablar De el palacio Que se ha hecho En la En la Cibeles de Madrid Que parece Que lo ha hecho Albert Speer El arquitecto de Hitler Por la grandiosidad Albert Speer Primero gastaba menos Y era mucho mejor arquitecto Por supuesto Era un arquitecto Luego era amigo de Hitler Que lo encuentro Muy censurable Efectivamente Pero vamos No comparemos Lo hubiera hecho Lo hubiera hecho Por la quinta parte Bueno Albert Speer Por la vigésima Señoras y señores Estamos metidos En una situación De despilfarro tal Que simplemente Es de cárcel De cárcel El que estos tíos Sigan al frente De los sitios Que siguen Porque Fíjense Solamente Si tenemos 50 mil millones Le ponen Ustedes como mínimo Otros 50 mil De despilfarro Si ese dinero Lo tuvieran Las personas físicas En sus bolsillos Bueno Es que habría Infinitamente menos paro Es que habría Infinitamente menos deuda Y es que habría Infinitamente menos de todo Y chiquitos Del 15M A ver si os enteráis Porque Ya que estáis diciendo Que lo que queréis Es que Que haya empleo Y que En España No se endeude Porque si Hubiera trabajo Para todos Pues España No tendría necesidad De endeudarse Pues a ver si os enteráis De esto Y empezáis a ir a protestar A quien tenéis Que ir a protestar Que es a Moncloa Moncloa En Madrid Carretera a la Coruña Según se sale a la izquierda Para más señas Bien Acaba de llegar Don Lorenzo Que se lo estaba pasando Muy bien Escuchando el alegato De don Roberto ¿Cómo viene la prensa de mañana? Es que yo no sé Si tiene una bola de cristal Yo prometo Que no avanzo nunca nada Pero es que casi siempre Suele acabar la tertulia Por donde Empiezan los periódicos El día siguiente Y no con noticias del día Sino con lo que viene Cataluña planea Una emisión De 3.000 millones de euros En bonos Al 6% ¡Hala! Venga ¿Y para qué es este dinero? Para pagar Los bonos De los anteriores Bonos patrióticos De la anterior Emisión patriótica De Bachelet Montilla De Bachelet Montilla Que no hay dinero Para devolverle A la gente Que compró esos bonos Y entonces como no hay dinero Se emite más deuda Yo tenía un amiguete Que hacía esto Y acabó muy mal Eso en mi pueblo En mi pueblo Y Madoff también acabó muy mal En mi pueblo Que es Salamanca Y que somos gente muy culta Le llaman rollover Sí, refinanciación Lo que se ha hecho con las promotoras Lo que se quiere hacer con Grecia Es una pelota Una pelota Eso es una pelota Vaya Una pelota de nieve Que cada vez va creciendo Lo que yo no sé Es como hubo alguien Tan sonso Como para comprar Los bonos patrióticos Porque cuando salieron Todos los políticos Desde CIU A Esquerra Republicana Diciendo que ni uno solo De ellos Los iba a comprar O sea ¿Cómo hubo alguien Que los compró? O sea Yo es que de verdad Es de esas cosas Que no entiendo Bueno, perdón El tema es peor El tema ahora es peor Porque esos 3.000 millones Y aunque tú no lo has dicho Y no lo diga la prensa Pero me juego la mano derecha Que esos ¿Saben ustedes Quien los va a comprar? La caja de la seguridad social Ay madre mía Los va a comprar La caja de la seguridad social Señoras y señores Unos bonos Que nadie puede comprar Porque están quebrados Como acaban de decir Se los va a tragar La caja de la seguridad social Pero vamos a ver Es decir La reserva Que tienen los Los jubilados Para recibir sus pensamientos Pero vamos a ver Don Roberto Hace apenas unas horas Que Brusala Se ha decidido Que no se puede etiquetar Solo en catalán Que es ilegal Y no pueden etiquetar Solo en catalán E inmediatamente Los nacionalistas Se han apresurado A decir Que esa es una razón Más para ir Hacia la independencia Pero ¿Por qué no se independen? O sea de verdad Yo estoy convencido De que se lo agradeceríamos Cogen su deuda Y se la llevan Y todos están contentos Yo hasta le daría la mano A uno de ellos O sea a la hora de despedirme Don Roberto Sobre el fondo de reserva El fondo de reserva Es una hucha Donde se guarda el dinero Para cuando la seguridad social Esté en déficit En déficit oficial Porque es algo que sucede La seguridad social Está en déficit Porque los gastos Superan a los ingresos Está ya desde hace varios meses Lo que ocurre Es que precisamente Por los intereses Que se reciben De la caja Del dinero invertido La caja de la seguridad social Todavía hay dinero suficiente Pero es una situación Deficitaria Porque los ingresos Como digo Superan a los gastos Este fondo de reserva Es una hucha Donde se exige Que se invierta Siempre los activos De máxima calidad En triple A Triple A Algo que el gobierno Desde hace prácticamente Un año Un año y medio Ha violado la ley Flagrantemente Y nueve de cada diez euros De esa hucha Están invertidos En deuda española O deuda de comunidad Sí, pero es que Ya lo he dicho muchas veces Pero creo que la imagen Es bastante gráfica Invertir en deuda española Parece algo muy Como sofisticado ¿No? Están invirtiendo Los ahorros No, invertir en deuda española Es que el gobierno Ha cogido el dinero De la caja de la seguridad social Y ha prometido Que en algún momento Lo devolverá Sí, porque se compra a sí mismo Claro, efectivamente Es decir, es pasar De una caja a la otra Entonces, no es que Se haya invertido En activos muy productivos Ni nada, no El gobierno no tiene dinero Y en lugar de pedirlo Puesto al mercado Ya se ha quedado Con el dinero De la seguridad social Con la promesa De que en algún momento Lo repondrá Pero ya veremos Si puede reponerlo Porque para eso Hace falta superávit Cuando tú eres, por ejemplo Cajero de un banco Y haces eso mismo Vas a la cárcel Sí, sí Bueno, primero Te quitan el trabajo Luego, generalmente La entidad crediticia Te ofrece Que si lo devuelves todo No te denuncia Pero si no Vas a la cárcel Es algo de escándalo esto Bueno, los diarios Findenos otra alegría Destacan las subidas de tipos La verdad es que la subida de tipos Se exporta de todos los diarios Luego Expansión Nos revela Que el Estado Perdió solo 350 funcionarios En 2010 Pese al plan de ajuste 350 Y por no reponer plazas Porque obviamente El funcionario Pues tiene su puesto Asegurado Y luego 5dias.com Que está muy satisfecho De las declaraciones De don José Blanco Blanco acusa a la banca De dar hipotecas A quien no podía pagarlas Yo creo que este problema En Villa Pesoe Seguramente Él no lo tenga Mándatela Que salga ahora el gobierno Con esta tesis O con esta teoría Además Es que hoy mismo Zapatero Ha dicho algo Bastante sorprendente Que lo reconozca Pero muy cierto Dice Zapatero afirmó Que antes de la crisis financiera Se consideraba progresista La universalización Del crédito Ya lo tiene Es decir Fueron ellos Tanto en España Como en Estados Unidos A través de Freddie MacGuffin Y Mike Clinton Los que impulsaron Que se prestara Universalmente dinero Otro de Ferro Sí, bueno El amigo Clinton Si algunos consideran Que fue una La idea política económica Al haber ajustado el déficit Sí, claro Ya, pero Perdón Con una diferencia tremenda En Estados Unidos En Estados Unidos Usted Coge una hipoteca Le presta a usted Una hipoteca Al banco Usted no puede pagarla Devuelve las llaves Y aquí paz y espogloria Y aquí se ha terminado Y aquí Le persiguen Le quitan la nómina Persiguen a su mujer A sus hijos Y a los hijos de sus hijos Es decir La situación en España Es una situación Verdaderamente Iba a decir medieval Pero yo diría Que más bien De la época de los fenicios Cuando uno Si no podía pagar las deudas Lo esclavizaban Que básicamente Es aquí Es moderno Medieval Medieval también En términos de esfuerzo fiscal Ahora pagamos el doble ¿No? Respecto a la época feudal Porque estamos pagando Alrededor del 50% Del salario Efectivamente Efectivamente Bueno el gobierno Eludió sus obligaciones Oiga un 40% Pagan los autores Que están en la SGAE Por gastos de gestión Mira SGAE Ahora vamos a la SGAE El gobierno eludió Sus obligaciones Al no supervisar la SGAE Por ley la tenía que supervisar Anda Ha salido un caso De un cantante De un grupo Que se llama Los Limones Que le llevan presentando La misma liquidación Año tras año Se supone que siempre Se escuchan las mismas veces Las mismas canciones En el mismo número de horas Y le llevan pasando La misma minuta Y claro ya De Los Limones Era una fotocopia Y le cambiaban Y el de Los Limones Ha dicho que está Hasta los mismísimos Limones Están encantados Le pagan una renta vitalicia Lo que pasa es que Yo me imagino Que el cantante De Los Limones La renta vitalicia Puede ser 20 euros Se lo reparten todo Entre el 1,5% De los socios Lo de la SGAE También tela Ahora dice Sinde Yo fíjese Ahora mismo Y sabe usted Que yo Por razones de conciencia Soy totalmente enemigo De apostar Pero me apostaba Cualquier cosa A que Víctor Manuel Se lleva mucho más Que el de Los Limones Seguro Y yo creo Que no han puesto Una canción suya Pues desde las que escribió Después de la canción Que le escribió a Franco Esa estaba Bueno Hay muy poca gente Que sabe Que además de estar En las fiestas del PC El señor Víctor Manuel También le hizo una canción A Franco La canción de Franco Esta tarde La he estado yo buscando En Youtube Y hay una verdadera legión Que ha ido sacando la canción Incluso hay algún montaje Que está muy bien Porque la canción Se escribió Para celebrar Los 25 años de paz Del caudillo Y entonces hay unas imágenes De Franco Del año 64 Con la voz de fondo De Víctor Manuel Cantando Cantando a Franco Y vamos Pero varios montajes O sea Mira que hay gente mala Que cuelga unas cosas En Youtube Que te hunde El historial de Progre Para toda la vida Se puede convertir En canción del verano Seguramente Es muy triste Como todo lo que ha escrito Víctor Manuel O sea yo creo Llega a gritar Lo más alegre Lo más alegre Que ha escrito Víctor Manuel Fue la romería Que como todo el mundo sabe Y los mozos por el Prado No dejaran de cantar Mientras exista una gaita Y allá se hidran el lagar Es a lo más alegre Que llegó Víctor Manuel Porque el resto Es todo muy triste No tiene problema Para pagarle Poteca Muy triste Muy triste No, no En absoluto En absoluto Pero en fin Nosotros hasta aquí hemos llegado No quiero yo que me depriman Más a la audiencia Porque no es plan En fin Don Roberto Don Juan Ramón Don Lorenzo Muchas gracias Muy buenas noches Y nosotros hacemos una pausa Y regresamos con nuestro invitado Esta noche Más a la audiencia